La elaboración de las crónicas que hacen parte del libro El género del coraje 2 fue un trabajo que nació en una asignatura del programa de comunicación social y periodismo de la Universidad Jorge Tadeo Lozano en el que participaron 5 estudiantes todas ellas primero a partir de una socialización y de una humanización de lo que fue el conflicto armado en Colombia entendieron la responsabilidad que tenían al poder contar la vida de estas mujeres policías esperemos que este libro les agrade, que les guste Al iniciar esta labor periodística no lograba dimensionar lo trascendental que esta experiencia iba a ser para mí el lector se podrá dar cuenta que en todas las crónicas recopiladas en este libro todas estas historias surgen de hechos muy impactantes lo que te hace cuestionarte en diferentes ámbitos a mí personalmente me hizo cuestionarme como ciudadana colombiana me hizo cuestionar mi papel como mujer en la sociedad y también como periodista por lo que en general ser parte de este proyecto fue muy gratificante y estoy feliz de que este sea el inicio de lo que espero sea una larga carrera profesional En el marco del conflicto armado colombiano las mujeres hemos sido violentadas de diferentes maneras poniendo una cuota muy alta de sacrificio que merece ser documentada para que las futuras generaciones lo conozcan y además para que no permitan que esta barbarie se vuelva a presentar El género del coraje 2 es un homenaje a la memoria de esas miles de mujeres especialmente nuestras mujeres policías que trabajando por la convivencia y la seguridad de los colombianos ofrendaron hasta su vida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!